Los corrales de engorde serán una herramienta fundamental para proporcionar ganados gordos bien terminados tras esta situación de déficit hídrico. Se entiende que ello acontecerá en un año donde la caída del volumen de este tipo de animales parece que será marcado por las secuelas climáticas. Desde AUPSIN se entiende que para que la faena de ganados con buena terminación se incremente van a tener que funcionar los corrales de engorde. Para eso aseguran se tendrán que adecuar los precios del gordo porque el valor de la reposición está firme. Con importante demanda se sigue desarrollando el febrero mari con importantes beneficios para la compra de cualquiera de los equipos de la marca. Estuvimos en diálogo telefónico con Luis Averastegui, uno de los directores de Mari Implementos Ganaderos. Bien, amigas y amigos, en este tramo de Yarruba TV Aeronoticias estamos en contacto con Luis Averastegui, uno de los directores de Mari Equipamientos Agrícolas, o mejor dicho, equipamientos ganaderos. Y bueno, allí desarrollándose el febrero mari, Luis, bienvenido. Pero el gusto mío, Jorge, buenos días. Como tú bien dijiste, transitando el febrero mari, un febrero mari especial para nosotros por estar celebrando en este 2023 los 60 años de la empresa, con lo cual queríamos expresar nuestro agradecimiento hacia los productores teniendo un febrero mari diferente, con descuentos especiales, con financiación especial también, para que ese productor que quiere incorporar a su parque de maquinaria un implemento mari de los 65 que fabrica la empresa actualmente, tenga las condiciones acordes a estos tiempos que estamos viviendo. Bien, me decías antes de iniciar esta nota que hay una muy buena demanda. El 2022 la demanda nos superó la oferta que teníamos, con Gustavo nos ocupamos del tema desde mediados del año pasado y bueno, creíamos que para fin de año íbamos a tener pronta la ampliación de la planta y bueno, eso nos va a llevar como todo ahora que se empieza y a veces lleva un poco más de tiempo, creíamos que sobre fines de marzo ahí sí estaríamos con la parte nueva de la fábrica, sumado a incorporación de tecnología y algún puesto de trabajo más que vamos a generar, gracias a Dios también, lo cual es muy bienvenido en una localidad pequeña como Santa Catalina. nos va a permitir, Jorge, no sólo abastecer esa demanda y ese atraso que estamos teniendo, en el cual nuevamente tengo que agradecer a la benevolencia y la contemplación de los productores que han tenido, sino que también promediando el año deberíamos estar nuevamente con un pequeño stock, al menos de los productos más importantes que está fabricando la empresa. Si Dios quiere, de eso vamos a hablar en la próxima expoactiva. Hablemos de cuáles son los equipamientos que se pueden obtener ahora, en estos días del febrero, Mari. Bueno, mira, se pueden adquirir los 65 productos que fabrica la empresa, ahí están comprendidos los 14 modelos de misa, 10 modelos verticales y 4 horizontales, los 4 modelos de cargador distribuidor de forraje, los 2 modelos de distribuidor de estiércol sólido, y bueno, y después toda la gama de implementos como rastras, transportadores de arroyo, o carros con volcadoras, vagones forrajeros. Eso lo van a poder adquirir tanto por Banco República como por BBVA, con tasas especiales y a 5 años de financiación. En Banco República el primer año va a ser con tasa cero. En BBVA son 5 años con una tasa especial, o 3 años con tasa cero. Es una manera de aportar un poquito de un grano de arena para ese productor que viene siendo tan castigado por el clima en este comienzo de año. Esos productores que remiten a Conaprole van a tener, Jorge, las clásicas 36 cuotas de Proleza, y van a tener también algún crédito especial por Proleco, que es el productor que trabaja con otro banco que no son estos dos que hicimos los convenios. Mari trabaja con toda la grilla de bancos que hay en el país, o sea, no tenemos convenio con tasas especiales, pero trabajamos con todos ellos, o sea, que le hacemos una proforma sin problema. Tenemos financiación de la casa para algún caso puntual de algún productor que quiera algo corto, algo puntual. O sea que están todas las líneas tiradas para que el productor tenga todas las opciones cuando quiera adquirir un implemento Mari. Y un detalle no menor, Jorge, están incluidos tanto en Proleza como en Banco República o BBVA la financiación para los usados restaurados. No solo es para el implemento nuevo, sino los usados restaurados también van con la misma financiación.